Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en la oficina de Agnur Ejeandino, que se encuentra ubicada en la ciudad de Tulcán, en la frontera norte de Ecuador y Colombia. La altura en la que nos encontramos es a 2.900 metros. Usualmente la temperatura oscila entre los 2 grados hasta los 10 grados o 12 grados, cuando en realidad tenemos sol. En ese sentido, pues les invito a ser parte de la misión y poder visitar cada una de las actividades que desarrollamos diariamente con las organizaciones del GTRM local. Bienvenidos y bienvenidas. En este momento nos encontramos en el sector de la Planta de la Luz. Esta ruta es utilizada usualmente por la población venezolana que medianamente mantiene recursos económicos con la finalidad de poder cruzar la frontera en motos. Usualmente es aquella que no tiene tantas maletas, ya que en las motos no usualmente pueden cargar todas sus pertenencias. También están expuestas a que puedan ser arrasadas por el río y a su vez cuando están caminando por la montaña, el momento que hay lluvia, se tienden a desbalarse. Incluso ya han existido casos que lamentablemente se han despeñado prácticamente y han perdido su vida. Ahora vamos a regresar a Tulcán en la ciudad con las organizaciones que se encargan de hacer monitoreo y focalizar a las personas que necesitan primero un albergue temporal y segundo el tema de alimentación. Buenas tardes, mi nombre es Andrea López, soy monitor de campo del Programa Mundial de Alimentos. Como ustedes pueden observar, tenemos varios grupos familiares, afluencia de personas, tenemos algunas organizaciones presentes como OIM, que está entregando kits de alimentos, kits de bioseguridad, kits de abrigo. También focalizan en ese momento para entregas de asistencias en los hoteles. En este hotel nosotros nos acercamos como Programa Mundial de Alimentos el día de mañana en la mañana antes de que tengan su salida y les entregamos la tarjeta en el hotel. Como pueden observar, aquí tenemos un compañero, colega, es de nuestro socio Hayas, quien está valorando a las familias, recibiendo los documentos para poder entregarles la tarjeta de alimentos. De verdad que la travesía ha sido bastante fuerte porque venimos con niños. En total somos 19 personas, 9 niños y 11 ya personas más adultas. La verdad que se nos ha hecho bastante difícil por ellos, por el frío, la comida, la estadía. Llegamos acá porque escuchamos de que estaban dando una pequeña ayuda y de verdad es de mucha ayuda. Lo poco o mucho que nos den acá es una gran ayuda, de verdad que sí. Compramos harina, compramos café, compramos jugo, un poquito más. Para yo poder comprar una compota de esta a mi hija en Venezuela, no. Tengo que trabajar tres meses. Para yo poder comprar una sola, aquí compré cuatro. Lo más difícil de todo fue que uno deje a sus familiares allá, sabiendo si comen o no comen. Hay seguridad también. Por lo menos que mis hijos crezcan viendo como roban, matan. Es muy difícil, pues. Es muy difícil, pues. ¿Puedes poner la cédula tuya? ¿La de tu pareja? ¿La de tu hermano? ¿La de tu hermano? ¿Decino? Sí, sí. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos como máximo cuatro días de atención, ¿no? Pero pues existen casos que se pueden alargar hasta quince días. Eso es lo máximo que nosotros brindamos. Si durante esos quince días no existió gestión, pues intentamos articularnos con alguien más para que pueda recibir a la familia. Nuestro objetivo no es que la familia regrese a la calle. Por supuesto, intentamos que de aquí siempre tenga una salida técnica para que puedan progresar, desarrollarse o tener algún proyecto de vida. Cuando yo me vine de allá, de Cúcuta, hemos pasado trabajo, pasamos trabajo por la trocha, hemos dormido en la calle. El viernes dormí en una caseta de un señor y sábado y domingo lo mismo en la cancha de allá arribita. ¿Qué fue? Él y él me duraron un mes hospitalizado por la parasitosis que tenían. Porque la comida de ellos era yuca y cambur, yuca y cambur. Eso es lo que yo le podía dar a ellos. Pasamos por la trocha. Pasamos, nos montaron unos aromas y nos lanzaron por una guayafu y nos lanzaron para acá. Pero caminamos una subida enorme. Yo quiero hacer cuando sea grande. Yo quiero hacer también publicidad con mi hermano. Y quiero montar un negocio. Cuando la gente pide, yo le puedo regalar algo. Si tengo poquito, le regalo. En este momento lo que vamos a hacer es a terminar de cargar el vehículo con los kit caminante, kit de aseo, gel y mascarillas. En el kit caminante para los señores tenemos que trae una manta, una gorra y un chubasquero. O impermeable para el... También tenemos una barrita de jabón. Nos hemos encontrado que siempre es repetitivo con respecto a las necesidades que traen las personas. Lo primero es siempre piden comida. Otra cosa que hemos visto necesaria también, y eso es muy repetitivo y es lógico de entender, es el calzado. Ellos necesitan unas zapatillas muy livianas para continuar. Porque hemos encontrado casos en los que van descalzos. Y los pies muy deteriorados, con ampollas, con costras, sangrando. Eso también es muy duro verlo. Es muy duro verlo. Aquí están los números de teléfono de todas las organizaciones donde tú puedes solicitar apoyo. Esto está en Ibarra, Quito, Guayaquil, Guaquillas hacia Aronet. Tú te diriges, ¿de acuerdo? Es una información muy importante que tienes ahí. Y aquí tienes una manta, un chubasquero, una gorra, jabón para cierto y acá también. En este momento estamos haciendo una valoración para activar asistencia de hospedaje y alimentación. La OIM va a brindar asistencia de hospedaje y alimentación. ¿En qué consiste tu asistencia? Debido a que tienes vocación de permanencia o que deseas quedar aquí en Tulcán, vamos a activar por dos noches. Las personas migran en situaciones muy precarias. El cruzar por pasos informales, no tienen una alimentación adecuada, tienen muchos problemas médicos que mucha de la población durante su travesía pierde o son víctimas de robos de sus documentos de identidad. No alcanzamos a atender a toda la población a pesar de que intentamos priorizar o ponderar criterios de vulnerabilidad. Hay grupos que no son tradicionales que quedarían por fuera de las asistencias. Por ejemplo, hombres solos, porque estamos al 100% de nuestras capacidades. Como pueden observar, no tenemos puntos de atención fijos porque eso nos genera aglomeración y lo que hemos hecho es hacer monitoreos durante la ciudad, en rutas comunes de caminantes, en puntos de encuentro, para ser nosotros los que llegamos a ellos y poderles brindar estas asistencias. A continuación, junto con mi compañera, vamos a pasar a hacer una evaluación de nuestra base de datos. Siguiente que mi compañera les evalúe, pasan conmigo para poder hacer el ingreso a los hoteles que están con nosotros asociados, ¿de acuerdo? Mantengamos la distancia, sí, por favor. ¡Vamos! 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 Ya como una semana que salimos allá de Colombia y llegamos... Aquí llegamos hace como dos o tres horas, aquí a Tulcán. Y estuvimos en el refugio, en Impiales, estuvimos dos días. Cruz a la trocha. Cruz a la trocha. Pasear un puente de puros palos, aguantándonos con otros y ese río allá abajo, todo crecido. Y subí una montaña. Y subí una montaña. Eso es mi mamá. Sí. ¿En qué vas cantando? ¿Y acá cuando iban a llegar? Sí. No, pues sí, todavía no fueron, todavía no quedaron. Acá procedemos a hacer el protocolo de ingreso, ¿no? Se les informan normas de convivencia, se les asigna una ocupación dentro de las habitaciones. Tenemos dos habitaciones de mujeres con niños, una habitación para los caballeros. Hay situaciones específicas en las que el padre de familia viaja solo como cuidador de su hijo. Entonces, pues, también ocupa estos espacios. Acá tenemos un área social. Tenemos un área social en donde, pues, los niños hacen algunas actividades como educativas. Al momento tenemos 43 usuarios, incluyendo a los niños. Posiblemente para final del día estaríamos como con 60 personas. Teniendo en cuenta las posibles valoraciones que hagamos en las horas de la tarde. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde, igual a usted. Con gusto. Hola de nuevo. Sí. Debido a la pandemia y todo lo que podemos ver y que no podemos acercarnos, trabajamos la mayoría del tiempo con el teléfono. Primero con los casos. Atendemos diferentes casos, diferentes necesidades. En este caso hemos podido ver que era un tema de acceso a una visa. Una visa de protección internacional o también alternativas migratorias. Que sea con el uso de un pasaporte y ver los temas de visa en Ecuador. En los primeros meses de este flujo masivo de ciudadanos a través de nuestra frontera norte, establecimos los puntos de asistencia 24-7. El primer gran desafío es atender esa gigantesca demanda de servicios. Nosotros hemos siempre garantizado el acceso a los servicios, no solo de protección internacional, sino también migratorios y consulares. La pandemia no nos permite la modalidad 100% presencial. La pandemia nos ha obligado a generar protocolos de asistencia alternativos en la implementación de la modalidad virtual para el procesamiento de los diferentes servicios. Se han implementado diferentes tipos de asistencia. Se ha reconocido el grado de vulnerabilidad de cierto tipo de familias extranjeras, de los menores de edad. Y en función de eso se ha tratado de brindar soluciones oportunas y completas a la población en movilidad. Bienvenidos al Espacio de Apoyo Integral. Este proyecto brinda servicios a niñas, niños, adolescentes y familias ecuatorianas y en contexto de movilidad humana para la promoción de sus derechos. Aquí, beneficiarios de los servicios y personas recién llegadas, reciben información por parte de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, sobre derecho y acceso a servicios como educación, salud, documentación. Niñas y niños tienen su propio espacio. Aquí, mientras se divierten con actividades de arte y juego libre, en compañía de las facilitadoras, reciben información sobre sus derechos. Desde el área de apoyo psicosocial, se brinda información personalizada en los cubículos de atención. Ahora nos encontramos en la terraza. Aquí se encuentran pintados los murales, hechos como parte de las actividades de integración entre niñas, niños, adolescentes en contexto de movilidad humana y la comunidad de acogida. Por último, finalizamos con el espacio amigable para adolescentes. Aquí se realizan actividades para promover su participación y se desarrollan iniciativas como el taller de audiovisuales en el que se refuerzan mensajes de empoderamiento, protección y prevención. Muchas personas colombianas y también venezolanas decidieron quedarse y vivir aquí en nuestra ciudad. Han establecido sus emprendimientos, sus negocios, hacen ventas ambulantes. Los albergues en general están en la ciudad y muchos de ellos tienen ya relacionamiento con los nuevos vecinos, en este caso que somos nosotros como población de acogida. Nos hemos dejado apoyar con albergues. Por ejemplo, tenemos un albergue que lo tenemos actualmente habilitado gracias a ACNUR, gracias al Programa Mundial de Alimentos. También el apoyo, la cooperación de UNICEF, de OIM en general, de varios cooperantes que han llegado. De igual manera, con jóvenes, hemos trabajado con mujeres, hemos trabajado en proyectos distintos, en lo que son medios de vida. Es necesario ir un paso hacia adelante y buscar proyectos que permitan la inclusión económica. Nuestro compromiso desde la municipalidad es trabajar con las dos poblaciones, tanto de acogida como las personas en movilidad, siendo totalmente abiertos a este nuevo mundo. No nos podemos cerrar. Es muy difícil porque siempre habrá por allí chispasos de ciertos comentarios o criterios xenófobos de ciertos sectores. Pero nosotros tenemos la idea muy clara de que en el mundo todos somos migrantes, todos debemos, estamos justamente adaptables a estos cambios y Tulcán definitivamente no es la excepción. Rosemary inició un proceso de capacitación técnica que fue en costura en realidad. Pero Rosemary tenía una habilidad más, que era esto de elaborar estos postres. Pudimos calificar este tipo de proyectos para que sean financiados para la compra de todos los materiales que Rosemary necesitaba para poder implementar la pastelería. Nosotros sí tenemos ya, por ejemplo, el horno y estas cosas que nos ayudan a diario bastante, pues porque las ganancias de él por cada kilo de pan son 3 dólares. Pero sí nos gustaría ampliar. Y para poder ampliar, aparte de los documentos, que necesitamos estar regulares en el país, sí nos gustaría tener otro tipo de maquinaria. El proyecto Agronegocios agrupa en esta localidad a 28 personas, a 28 familias, entre nacionalidades venezolanas, colombianas y ecuatorianas. Es reunirnos con ellos, formar estos grupos comunitarios y poder trabajar la cohesión social y ver las necesidades de protección de cada una de las familias. Un alivio para el estrés que yo sentía por esta pandemia. Las plantitas llegaron nuevamente, repito, como un regalo de Dios. Yo les felicito. Tiene Hayas un buen equipo de trabajo. Desde la frontera norte del Ecuador, les damos las gracias por acompañarnos en esta misión que refleja el trabajo que realiza el GTRM en beneficio de la población migrante y refugiada. A pesar de los desafíos y la pandemia, el trabajo humanitario continúa. Gracias por ver el video.